Amigos, como todos ya saben, el día de hoy se dio el hijo de Wagner vs. Psycho Clown 1 en la empresa NOA de Japón, Pro Wrestling NOA. Bueno, el primer encuentro donde estuvieron ambos fue una lucha de 3 contra 3, obviamente en equipos opuestos. Psycho Clown con los golpeadores, o sea, Alpha Wolf y Dragon Bane vs. Hijo de Wagner con Ninja Mac y Alejandro. Y no me he equivocado, yo sé que en el anuncio, en la publicidad, decían que en esta lucha Wagner estaría acompañado de Daga y Chris, pero no fue así. Wagner hizo equipo con Ninja Mac y Alejandro. Así es. Voy a ser sincero, tenía mucha expectativa con este encuentro porque quería saber de qué estaba hecho Psycho Clown, si podía ganarse al público japonés y si se pondría a luchar de verdad y dejaría de hacer payasadas. O sea, sabemos que su personaje lo obliga a hacer tonterías, pero bueno, pues en Japón debía moderarse, debía cambiar. Antes de comenzar, por supuesto, quiero lanzar la clásica advertencia. Si eres un niño rata, que te gusta que solo te hablen bonito, que se digan mentirillas por quedar bien y todas estas mamadas, cambia de canal porque este video no es para ti, entiende. No es para ti. Si quieres saber la verdad, por más cruda que sea, quédate chingón y sóplate todo el video. Ahora sí, con advertencia incluida, comencemos. Este va a ser un análisis diferente. Vamos a decir lo malo y lo bueno. Para que sea más rápido, más ágil y no meter tanto floro. Así que lo bueno, entre comillas, es que Psycho quiso sorprender al público luchando a ras de lona. Sí, así como lo escuchan. Lo bueno de la primera lucha de Psycho Clown en Japón es que siguió las recomendaciones y se puso a luchar como Dios manda, o al menos al inicio. Lo malo, que se vio demasiado lento. Ambos al querer congeniar, se veían lentos, se demoraban mucho en aplicarse las llaves, las contrallaves. No sé si han visto los memes de los luchadores veteranos que se mueven muy lentos y le hacen así sus memes. Esto estuvo así o peor. Uno espera algo más, son luchadores jóvenes y uno quiere emocionarse. Y está bien, pero el hacer llaves y contrallaves, una lucha a ras de lona, tampoco sea que seas un lento y mierda. Y esto, luchas a ras de lona que son rapiditos. Te jalan el brazo, te da la contra, te levantan, te tiran, te ponen boca abajo, el otro se da vuelta. Y cosas rápidas. O sea, no tienes que demorarte media hora para cada movimiento. Al menos que sea algo que te hacen una llave y que no te puede zafar. Eso es otra cosa. Pero si vas a hacer algo coreografiado, no te demores tanto. O sea, yo sé que ustedes no luchan seguido y todo eso, pero cuidado con eso. Cuidado con eso. Otra cosa buena. Es que a pesar de su lentitud, cuando avanzó la lucha, lograron sacar reacciones del público. Y los falsos finales también ayudaron, ¿no? Lograron que el público se mantenga expectante. Algo bueno. Lo malo es que cuando entraban los golpeadores Ninja Mac y Alejandro, la gente estallaba de emoción. Es decir, se robaron el show de Hijo de Wagner y Psycho Clown. Otra cosa buena. Que el público aplaudió a Psycho. Lo malo es que el totalmente payaso no pudo con su genio, comenzó a hacer payasadas. Y al público su encuentro, su participación, le pareció más gracioso que espectacular. Y así no debe ser. Lo bueno es que este encuentro en sí estuvo interesante y hasta chévere, se podría decir. Lo malo es que más aporte y espectacularidad, como dije, hubo de sus compañeros que de los verdaderos protagonistas. Porque saben que los protagonistas principales eran Psycho Clown y Wagner. Porque esta lucha es para calentar la rivalidad hasta llegar a la lucha por el título. Sin embargo, quedaron a deber. Dejaron mucho que desear. Por lo que se vio hoy, no sé si la lucha mano a mano que se viene va a ser una lucha cinco estrellas como se esperan. Simplemente van a cumplir o si no van a tener que prepararse más. Porque para congeniar y que salga algo bacán de este mano a mano que se viene, tienen que hacer algo diferente. Porque lo de ahora no estuvo tan bueno. Porque se viene esta lucha por el título nacional que posee el hijo de Wagner. Y ahora se preguntarán, ¿por qué en el título dices que quedó como mentiroso y traumatizado con el público? Porque así dice el título. Vamos por lo primero. ¿Por qué mentiroso Psycho Clown? Ustedes deben recordar que tras el comentario de que nadie conocía a Psycho Clown y que ni lo aplaudieron ni lo ovacionaron cuando apareció, el totalmente payaso se quiso justificar diciendo que al público no se le permitía aplaudir o gritar mucho. Aquí en las arenas de Japón no dejan gritar mucho, ¿saben? O sea, aquí vas a una arena y sí te gritan y la aficionado te grita, pero cuando ya te están gritando, ya por allá el staff te está diciendo que le bajes el volumen, el staff te está diciendo que te relajes. ¿Por qué no puedes gritar mucho? Y de hecho ese día de la función ellos estaban apoyándome a mi familia y los callaron, les dijeron que no gritaran tanto, mi esposa está gritando, les dijeron que no gritaran tanto. Pero esta vez, increíblemente, al ingresar Psycho, el público se puso a aplaudir, se puso a gritar, varios con sus banderitas mexicanas, algunos hasta con máscaras de Psycho. Entonces, ¿en qué quedamos? La directiva ha tenido que mover cielo y tierra para que el público apoye a Psycho. Le han hecho marketing de a gratis, han estado dando souvenirs, organizando convivencias, firma de autógrafos para que la gente lo conozca, lo identifique. Así que el payaso tiene que estar más que agradecido con la empresa. Y por eso el público lo aplaudió, lo vacionó a su ingreso y en parte del desarrollo de la lucha. Me pregunto yo, ¿Psycho no decía que al público no lo dejaban gritar? ¿Psycho no decía que los callaban cuando hacían mucha bulla? Entonces, ¿en qué quedamos? Quedó como un mentiroso el psicópata del reino. No estoy exagerando, no estoy mintiendo. Psycho es el que mintió. Lo que sucedió fue simple. Cuando apareció la semana pasada, nadie lo conocía. Y en estos días la empresa se ha encargado de hacerle promoción y que la gente lo conozca, pues, ¿no? No organizando así esas convivencias que digo y listo. Entonces la excusa que dio Psycho en su directo, eso de que no les permiten gritar ni hacer bulla, se fue al tacho, se fue a la mierda. Una total mentira del totalmente payaso. En conclusión, Psycho mentiroso. No estoy exagerando ni nada por el estilo. A las pruebas me remito, como siempre. Y ahora, ¿por qué traumatizado con el público? También se deben estar preguntando. Como dije en el video anterior, eso de que el público no reaccione ante su presencia, es decir, la primera vez que apareció en NOA, le dolió tanto al payaso. ¿Y cómo no le va a doler, no? Porque en México y en Estados Unidos gritan cuando aparece, ¿no? Y en Japón, ni pido, no dijeron nada. Le dolió tanto. Y al parecer se traumó de tal manera que durante la lucha, esta primera lucha que tuvo, pedí aliento del público a más no poder, ¿no? El clásico que él mismo grita, Psycho, Psycho, no para que la gente lo siga, ¿no? Como monitos. Fácil, me van a decir, pero siempre hace eso, presidente. Sí, sí lo hace. Pero esta vez fue exagerado al máximo. Metía un golpe. Psycho, Psycho, Psycho. Derribaba a su oponente. Psycho, Psycho. Aplicaba una llave. Psycho, Psycho. Metía una patada. Psycho, Psycho. Cara, ya deja de hacer esa vaina, Psycho. En serio, que hubo un momento en que ya me daban ganas de no ver esta vaina, de irme a otro lado, ¿no? Ya no soportaba, ¿verdad? Que ahí espeso el payaso. O sea, yo he visto haciendo eso, ¿no? En AAA, en GCW, donde sea, ya. Ya está bien, Psycho. Está bien, pide aliento. Está bien. Hasta todos los luchadores lo hacen, ¿no? Pero no exagere, cara. No exagere, ya. O sea, ya. Ustedes han visto que Psycho pide aliento del público, ¿no? Total, ya. Pues es su forma de cero. Bueno, multiplíquenlo por 10 o por 20, ¿no? Ya cansa, ¿no? Ya cansa. Y por eso digo, ¿no? Pobre Psycho. ¿Cómo se debe haber sentido que nadie lo pele? Que esta vez dijo, o me ovacionan o me ovacionan, ¿no? Entonces, a cada rato pedimos. Cada rato. No exageres, ¿no? No exageres, ¿no? Está bien. No exageres. No exageres. Ya pasó el trauma. Ahora baja las revoluciones, hermano. Con los errores se aprende, ¿no? Y espero que el payaso aprenda, ¿no? Nadie es perfecto. Y como digo, ojalá las cosas mejoren para el 24 de septiembre, que va a ser este mano a mano por el campeonato nacional. Ya tuvo Psycho su primer encuentro. Va a tener otro y luego la lucha por el campeonato. Si le van a programar más, mejor no. Para pulir esto, en realidad. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. ¡Gracias!